Sabes una cosa Que la verdad lo haré La verdad lo haré Y hoy responderé La verdad lo haré Y hoy responderé En los jóvenes En los jóvenes En los jóvenes En los jóvenes Que la verdad lo haré Si en los jóvenes En los jóvenes En los jóvenes En los jóvenes Por aquí llorar tú Sabes una cosa Que la verdad lo haré Que la verdad lo haré Y hoy responderé La verdad lo haré Que la verdad lo haré Y hoy Y hoy Que la verdad lo haré Y hoy Es de la verdad lo haré ¿Ves? ¡Ajén! 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 ¡Viva! Mi nombre es que las personas están en la Iglesia. Hoy es la última noche de la fiesta de la campaña, hermanos. Yo me conozco la iglesia. ¡Si! ¡Vale a mi bendición! ¡Y yo me conozco la iglesia! ¡Si! 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 y el apóstol Pablo nos ayuda no nos cansemos de hacerlo bien porque a su tiempo llegaremos y no desmayen no me ha pasado no me ha pasado porque yo no me ha pasado y no me ha pasado y no me ha pasado pero mi salud hermanos no me ha pasado hermanos un día hermano se fue en una campaña aquí por el municipio de Palenque hermanos, tres noches de campaña pero apenas este octubre de 2022 y llegué en ese lugar hermano ese encargado el enemigo y el apóstol Pablo no fue en la muerte porque no fue en la lucha contra sangre y carne sino que fue en la lucha contra potestades y borradores de las nieblas que es Satanás el apóstol Pablo hermano y así leó y i